Este 8 de enero en las instalaciones del Museo del Trompo se han entregado de los juguetes que televidentes, ciudadanos, autoridades y clubes de automovilismo han logrado reunir para niños de escasos recursos de Tijuana y el Estado. Niños de zonas vulnerables plenamente identificadas serán los que se verán beneficiados con esta colecta de juguetes, cobijas y sudaderas que se entregarán en un magno evento que contará con el patrocinio de diversas organizaciones empresariales y de personas de la sociedad civil. Tengo mucha confianza de que uniendo las fuerzas el equipo pues trabaja mucho mejor, hemos roto récord, yo participé el año pasado y a este año rompimos récord, estamos ya aproximadamente 3.500 juguetes, entonces ahí se da cuenta uno que uniendo fuerzas todo se puede lograr pues con mayores retos y mayores resultados. Para esta entrega se ha solicitado el apoyo a través de Sintesis TV de la ciudadanía para que traigan a nuestras instalaciones juguetes nuevos y no bélicos, además de artículos para soportar el frío. Esto no se puede hacer sin equipo, este equipo es de todos los tijuanenses que en este día tenemos que hacer felices a un niño. Fernando Martínez, a nombre de Sintesis TV, habló de la importancia de apoyar a las familias más vulnerables. Pues este proyecto de llevar alegría, de llevar sonrisas, de llevar regalos a quienes más lo necesitan en nuestra comunidad. Lo hemos hecho con ancianitos en un principio, con niños, con jóvenes, con diferentes instituciones y en esta ocasión pues con DIF municipal. La entrega de juguetes se desarrollará en el Audiorama del Museo del Trompo. Previamente se entregarán en las colonias de las nueve delegaciones boletos para ser canjeados. Los boletos que el trompo va a facilitar a cada uno de los visitantes al museo ese día, pues obviamente va a ser para que se utilice en todo el mes de enero. Vamos a ponerles fechas de tiempos para que los niños y sus familias nos puedan visitar. Durante esta entrega se contará con la participación de clubes de automovilistas que convocados por Westside México llevarán alegría a los niños, además de una exhibición de distintos tipos de vehículos y motocicletas. Aún está a tiempo de llevar una sonrisa a los niños que menos tienen. Solo traiga a nuestras instalaciones un juguete nuevo y no bélico o una cobija y sudadera o depósitelos en los contenedores de las tiendas Calimax de Tijuana. La primera entrega de regalos se realizará en Mexicali con la participación del DIF Estatal y Sintesis TV. En Tijuana, con imágenes de Jesús Espinoza, Jorge Fregoso, en Sintesis.